Es Matemorfosis, llevaba participando aquí en la FIL varios años, habíamos participado en lo que es el Están de CONACYP, pero veíamos que aquí a la FIL niños llegaban muchos niños muy entusiasmados, muy motivados y pues como nos gusta trabajar con niños, escribimos una propuesta para traer a FIL niños, para traer un taller. Esto es resolver un misterio, resolver un misterio pero con pistas matemáticas. Tenemos muchas pistas ocológicas, nos gustan mucho las bandas de Moebius. Quisimos hacer que los niños intuitivamente las armaran, imaginaran el armado y tenemos también teoría de gráficas y entonces intentan hacer los mismos juegos que hacen en la escuela, pero ahora se llevan un teorema de cómo resolverlos, cómo hacer los caminos, los caminos eulerianos. La similitud que encontraría justo con esa actividad, como tipo feria o donde tenemos que llegar y no hay nada, es el montaje. Y como diferencia, la expectativa que tienen los niños. Cuando uno va a una feria en una comunidad que nos ha tocado mil veces o por ejemplo ahí en Guanajuato que tenemos la experiencia de estar en el Jardín Unión, pues ellos solo se lo encuentran de casualidad o tal vez están informados pero simplemente van, asisten, hacen tres actividades y listo. Aquí hay una expectativa súper grande del niño, del papá o de la mamá. Los niños que vienen aquí están muy entusiasmados, están muy felices de venir y participan realmente. Yo creo que eso es muy padre también para nosotros, poder llenar esa expectativa o ver si la llenamos. Nos fue muy bien, estuvo muy animado el taller, los chicos divertidísimo. Me encantó, me encantó darme cuenta de que la fila está interesada también en la ciencia, de hecho también hay un programa de fin ciencia. Y darme cuenta de que la gente está ávida de conocer las matemáticas en todos lados. ¡Gracias!